¡Ahhh! ¡Ay! ¡Desconfíllenle al párparo caído! Pelado de mirada oculta, no ve más que de párparo pa' dentro Este es el corrido del párparo caído Pelado que siempre la pasa dormido Cuando era chiquito, le dio el mal del sueño Y sigue en su empeño de no despertar Le gusta roncar El párparo caído, nunca se ha quejado Desayuna, come y merienda acostado Y luego que cena, se cambia de lado Y sin darle pena, se empieza a voltear Para suspirar Que falta de consideración y respeto pa'l que lo cuida toda la noche El párparo caído, tiene fe y amaña Agarra parrandas, estando dormido Se ve que ha sufrido, no toma del fino Pues son sus padrinos, tequila y mezcal ¡Qué casualidad! No se le han sabido delitos de amor Pero le sospechan que es que es un bandido Que roba a los ricos, que ayuda a los pobres Y si es el dormido para despistar Y si es el dormido para despistar Le gusta Otros aseguran dinero apostado Que es que es un difunto Muy bien conservado Muy bien conservado Muy bien conservado